Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez has escuchado sobre el estoicismo? Es una filosofía de vida que te enseña a mantener la calma en medio de la tormenta. A no dejarte llevar por las emociones y a enfrentar los desafíos con una mente serena. Pero, ¿te has preguntado qué actitudes psicológicas evitaría un verdadero estoico? Si quieres saber cómo alcanzar esa fortaleza mental que nada ni nadie puede sacudir, quédate, porque te vamos a contar las cosas que un hombre estoico nunca hace. Toma nota. 1. Nunca se queja del destino. Un hombre estoico entiende que la vida no siempre será fácil ni justa. Pero en lugar de quejarse, acepta las circunstancias con dignidad. Quejarse solo desperdicia energía que podrías usar para superar el desafío. Para un estoico, cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Así que, en lugar de lamentarse, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? 2. No se deja dominar por las emociones. Las emociones pueden ser como una montaña rusa. Pero un estoico no se sube a ella. No es que no sienta, sino que no permite que sus emociones tomen el control. Cuando algo lo enfurece, en lugar de reaccionar impulsivamente, respira hondo, piensa y responde con calma. Para él, el autocontrol es la verdadera fuerza, porque sabe que quien controla sus emociones, controla su vida. 3. No busca validación. A diferencia de quienes necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismos, un hombre estoico confía en su propio juicio. No vive para impresionar, ni busca likes para sentirse valorado. Él entiende que la verdadera paz interior proviene de estar alineado con sus propios valores y principios. 4. No se obsesiona con lo que no puede controlar. El estoicismo enseña a distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Un hombre estoico no se preocupa por lo que está fuera de su alcance, como el comportamiento de los demás o los caprichos del destino. En lugar de gastar energía en lo inevitable, se enfoca en lo que sí puede hacer, su actitud, sus decisiones y sus acciones. Es como un capitán que dirige su barco en medio de la tormenta, concentrado en el timón y no en el viento. 5. No evita la incomodidad. Los estoicos no le temen a la incomodidad. De hecho, la ven como una prueba de su fortaleza. Saben que el verdadero crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Así que, si una situación es difícil o incómoda, en lugar de huir, la enfrentan con coraje. Para ellos, cada dificultad es una oportunidad de fortalecerse y prepararse para desafíos mayores. 6. No guarda rencor. El rencor es como cargar con una mochila llena de piedras. Un hombre estoico sabe que aferrarse al resentimiento solo lo mantiene atado al pasado y le impide avanzar. En lugar de guardar rencor, practica el perdón. No porque los demás lo merezcan, sino porque él merece paz interior. Sabe que soltar el resentimiento es liberar su mente para concentrarse en lo que realmente importa. 7. No teme pedir ayuda. Aunque se asocia el estoicismo con la autosuficiencia, el hombre estoico también sabe cuando necesita apoyo. No teme pedir ayuda cuando la situación lo requiere. 8. Porque entiende que no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Para él, buscar consejo o apoyo es parte de ser inteligente y pragmático. 9. Sabe que nadie puede enfrentar todos los desafíos solo. Y que la verdadera fortaleza está en reconocer cuando es momento de contar con los demás. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!